¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más del espacio de Kentucci. Deseo que hayan tenido un excelente inicio de semana. Hoy les traigo una clásica receta para preparar sopa fría. Se trata de unos ricos coditos hawaianos, los cuales son muy muy fáciles de hacer, además de económicos. Estos son los ingredientes que utilizaremos en esta ocasión. Un paquete de coditos de 200 gramos, en mi caso utilizaré del número 3, pero tú decides el tamaño a utilizar. 250 gramos de jamón, una cucharada de mayonesa, 3 cucharadas de crema ácida o media crema, 3 rebanadas de piña en almíbar cortadas en trozos pequeños, perejil picado al gusto, sal y pimienta al gusto. Sin más, vámonos a la cocina a preparar los coditos hawaianos. ¡Comenzamos! Pondremos en una cacerola suficiente agua a hervir con dos cucharadas cafeteras de sal. Tuve un error con la grabación inicial y la toma se las debo, pero una vez que rompe el hervor el agua, agregaremos nuestros coditos. Es importante que los remuevas en un inicio para evitar que se peguen. Los dejaremos en cocción aproximadamente 10 o 15 minutos a flama media, pero generalmente en el sobre de tu pasta puedes ver el tiempo recomendado. Recuerda que varía dependiendo de la marca. Mientras los coditos se cuecen, vamos a rebanar nuestro jamón. Yo lo estoy cortando en cuadritos, pero recuerda que todo esto queda a tu gusto. Hay quienes prefieren hacer cortes más finitos o más toscos. De igual forma, yo te dije en los ingredientes que son 250 gramos de jamón, pero tú puedes quitarle o ponerle cantidad. Se trata de que lo hagas como a ti más te guste. Ya que el codito está listo, lo vamos a escurrir perfectamente y lo dejaremos que se enfríe. En lo que sucede esto, vamos a cortar finito un poco de perejil. También hay personas a las que no les gusta su sabor y si este es tu caso, simplemente omítelo de la receta. Ahora, en un recipiente pondremos el codito frío y agregaremos una cucharada de mayonesa y 3 de crema ácida o media crema. Revolveremos súper bien para impregnar toda la pasta. La importancia de que prepares el codito cuando esté frío es evitar que se te bata. Al estar caliente es más sensible y se rompe, así que evítalo. Luego, vamos a añadir el jamón y la piña picaditos y de nuevo revolvemos muy muy bien. Trata de sacar la pasta que está en el fondo para que todo quede bien incorporado. En realidad no tiene gran ciencia, solo hay que revolver y revolver y revolver. Por último, pondremos un poquito de pimienta, perejil al gusto y revolvemos. Y listo. Así de fácil y rápido se preparan unos ricos coditos hawaianos ideales para los días en que quieres algo más fresco. No olvides prepararlos con mucho amor y a disfrutar. Espero que la receta te haya gustado. No olvides dejarnos un like y tu comentario, me ayudas mucho. Y si aún no te suscribes, hazlo por favor sin olvidar activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido nuevo. Nos vemos pronto. Adiós.